¡Hola, titos! Hoy quiero dedicar estos chistes a esos padres y esas madres que aman tanto a sus hijos, aunque ya están un poco cansaditos de ellos, ¿no? Me imagino que ahora, con el confinamiento más todavía, alguno querría tirarlos por la ventana, me imagino. Bueno, sí viven bastante altos, ¿no? Lo suficientemente alto. En fin, allá voy. Saben aquel que digo que eran dos amigas y una le digo a la otra, digo, ¿sabes qué? El otro día un tío por la calle me dijo, tía buena, quiero un hijo tuyo. Digo, ¿así? Digo, ¿y qué hiciste? Digo, mira, le di el tercero, que es el más revoltoso. ¿Saben aquel que digo que era un matrimonio? Y un le digo a la otra, digo, cariño, tendríamos que mirarnos ya lo de la adopción. Digo, ¿cómo lo de la adopción? Digo, si tenemos cuatro hijos. Digo, coño, alguno querrán, ¿no? Al saber aquel que digo que eran dos matrimonios, que estaban petando la charrada, estaban hablando, conversando tranquilamente, ¿no? Y un le digo a la otra, digo, bueno, ¿y qué tal está vuestro hijo mayor, Juan Carlos? Estará grande ya, ¿no? Digo, nosotros preferimos llamarle Juan Carlos. Digo, ¿perdona? Digo, pero si vosotros sois de Jaén. Bueno, digo, es a ver si así se hace la idea de independizarse, ¿sabes? Bueno, un guiño a Cataluña. Adeu.